El 6 de noviembre es la fecha en la que la dirigencia del partido Gana ha dispuesto para que se realicen las elecciones internas para elegir al nuevo directorio nacional del Instituto Político. Para ello también hemos cumplido las disposiciones que la nueva ley electoral tiene, también hemos proporcionado la lista de los donantes al Tribunal Electoral. Serán 11 los miembros del directorio nacional que se elegirán la primera semana de noviembre. Es necesario elegir a los miembros del directorio ejecutivo nacional relativo a los cargos siguientes, director presidente, director vicepresidente de campaña y asuntos estratégicos, director vicepresidente de organización y área legal, director de economía y finanzas, director del área electoral. Señalaron que será un aproximado de 1.500 afiliados los que ejercerán su voto en las instalaciones de la sede nacional. Estos procesos internos lo que deben de llevarnos a nosotros es a fortalecer nuestra democracia interna y a fortalecer el partido. El 6 de noviembre va a ser una fecha histórica para nosotros como partido porque tendremos ya elegido el directorio nacional por interno. Entre los requisitos que exigen para los aspirantes a participar en las elecciones internas están presentar una planilla completa y no parcial, estar afiliados al partido e incluir una cuota del 30% de mujeres en sus propuestas. Max Villalta para Tele2.